Mi gente andamos en... Andamos buscando calabacitas tiernas Ay Dios mío, miren nomás Que belleza me hay aquí Miren nomás Seguimos, seguimos buscando A ver donde miramos Más por ahí No miramos porque no hay No hay muchas Oh, oh, oh Bueno, está Está muy chiquita pero No la vamos a dejar Vamos a seguir buscando más No, no las andamos robando Pasó Don Lupe Requén ahí por mi casa Y me dijo, ves Ahí hay calabacitas Tráete, tú no te preocupes Y aquí andamos, miren Aquí andamos en la milpa Donde se siente el olor al rancho Miren, ahí está Ahí está el cerro viejo de aquí de Buenavista Guadalcázar Estas son las tierras Miren nomás Oh, oh Esto es vida muchachos Y aquí está otra Nomás que no la había visto Ve A ver Oh, oh Cuántas llevamos Cuántas llevamos Ya llevamos varias Y también llevamos La flor Miren la flor Qué hermosa está la flor Porque también hay que hacer unos tacos De este también Y aquí está el 30-30 Ay, cabrón Aquí está la calabacita Cada calabacita Es preferible Envolverla En la misma hoja De la calabaza Para que no Para que no se nos mayugue Ni nada, miren Así va Vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando Necesitamos Otras 3, 4, 5 No miramos Hay mucha Hay mucha flor Miren ustedes Miran Hay mucha flor Donde sí va a haber Calabaza El maíz Miren qué bonito Está aquí Esto es vida Miren El maíz Si Dios quiere Y si llueve Con otra agua Este señor Este Cosechó un buen maíz Andamos encontrando Unas muy chiquitas Pero Miren Esta flor Esta flor Es la que nos vamos a llevar Porque también se come Hay unas Hay unas matas Bien bonitas Miren Miren Qué chulada Qué chulada Está la mata El maíz No se diga Miren Miren Oh oh Hombre Aquí está la mata Aquí está Aquí está Aquí está La calabazita Ahí está Ahí está La otra Pero está Muy chiquita Miren 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 Qué bonito Qué bonita Está la siembra Seguimos buscando Calabazita Seguimos buscando No Ya no hay No hay No hay No hay Oh 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 Ay Padre santo Miren Nomás A los amigos Paisanos Miren Miren Con chile y quipín Para qué Para qué Vamos al norte Miren Oh oh Tiernita Tiernita Sí Sí hay Calabazas No más Que están Muy chiquitas Bueno Vamos a seguir Buscando Miren No más Viejones Qué chulada Qué chulada De maíz Es poquito Es poquito Un área Un área Un área Baja Y es No más Donde se dio El maíz Miren Sí Es una melga Como decimos nosotros Los de San Luis No se dio nada Para acá Para este lado Muy apenas Alcanzó Alcanzó A nacer Uno Ni alcanzó A nacer Miren Ahí está Pero como en esta área En esta área Es donde Es donde corre el agua Todo esto Miren Aquí Aquí es donde está El Donde nació el maíz Miren ¿Quién de ustedes amigos Se acuerdan del paraje Donde Donde venía usted Con toda su familia Donde venían los viejos De más antes Aquí ponían sus carretas Y aquí desuncían Aquí uncían la yunta Aquí le daban de comer Aquí hacían la lumbre En esta área Hacían la lumbre Y el viejo no batallaba Porque aquí Aquí cortaba el chile Para comer Miren Aquí está el chile Aquí está Apenas las matas Van a dar Pero hay para que Se acuerden Miren Que bonito Aquí está la otra Matita de chile Esta si tiene Unos poquitos Cortaba El viejón cortaba Unos elotes Se venía a asarlos Aquí en esta área Miren Y aquí Cortaba el chile Aquí está Nos dirigimos Hacia aquel Aquel pedazo Que está allá Ya se mira Muy bonito El maíz Ahí A ver Que A ver Que nos encontramos Aquí en este lado Parece que si hay Si hay calabacitas Nomás que están Muy chiquitas Ahí está Miren Paisanos Esta es una chulada Parece que no hay Ya no hay calabacitas Oh oh Miren como es La naturaleza La mata está La mata La guía viene Por acá Si Pero Donde se sube Miren que belleza Me encontré aquí Miren 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 Nomás que necesitamos Cortarlas Con mucho Cuidado No hay que Mónchar La guía Vamos a Vamos a Meterle Mejor La navaja Porque si Está un poco Dura Y no queremos Perjudicar La guía Miren Miren Que chulada De calabacita Ahí la cortamos con cuidado, con cuidado para que no, no se perjudique porque mire aquí aquí van bastantes calabacitas aquí van las la florecita, miren aquí así es que seguimos buscando ay 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 miren aquí una más ay estas son las calabacitas tiernas miren nomás viejones miren miren nomás que bellezas bueno mi gente pues se me cuidan mucho, que Diosito los bendiga, gracias por su atención prestada vinimos a cortar, a buscar calabacitas y se encontramos muchas gracias, que Diosito me los bendiga no les digo adiós sino hasta la próxima bye bye gracias gracias Gracias.